¿Qué tal si continúas tus estudios superiores en una comunidad de aprendizaje? Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESTER, especialidades en agroecología y seguridad alimentaria. Procesos alfareros, innovación tecnológica y derechos artesanos. Economía social y gestión de emprendimientos cooperativos. Recepción de solicitudes del 2 de mayo al 15 de julio. Más información en www.cesder-medioprodes.com al 012-33-3315-045-46 y en Facebook. Búscanos como CESTER-medioprodesAC. ¡Se alternativo! ¡Se CESDER!